Bien, bien, la verdad que con ganas, con ganas ya de coger rutina y de no parar hasta junio. El equipo está bien, tenemos ganas de seguir la buena dinámica que tenemos y para eso hay que mejorar, hay que mejorar bastante. Nosotros vamos a todos los campos con la ilusión de hacer primero un buen trabajo y después eso nos lleve a hacer un buen resultado. Creo que estamos demostrando que somos competitivos en todos los campos, pero también reconocemos que vamos a uno de los sitios más complicados de la categoría pero también hemos ido a otros y hemos sido, lo que decimos, competitivos. Así que vamos a tratar de hacer eso, de mejorar, creo que tenemos que mejorar bastante, tener humildad para saber que tenemos que mejorar más allá de mirar la clasificación. Sí, sí, yo le he dicho a los jugadores, los jugadores saben que hemos hecho, yo creo que una buena primera parte de la liga, pero que no nos da si queremos estar más arriba. Entonces, lo que insisto mucho, tener la humildad de mejorar, creo que tenemos muchos aspectos que mejorar, sobre todo últimamente defensivamente creo que hay que dar algo más. Y bueno, no hay mejor sitio que Córdoba. A ver, tenemos bajas, tenemos Emilio, tenemos Eneco, tenemos Burlamaki. Y lo primero, lo digo siempre, los partidos los ganan jugadores, los objetivos de liga los sacan las plantillas. Son cosas que pasan, yo creo que debemos estar orgullosos de que un club como Intercity tenga un jugador en Copa de África, que tenga otro en Preolímpico en Sudamérica. Así que lo único que tenemos que hacer es dar todo un poquito más para que se noten lo menos posible. Al final, mira, el año pasado el Córdoba, la primera vuelta terminó creo que en los primeros cuatro puestos, cinco puestos, y luego terminó el 12. Entonces, no hay que perderle el respeto a la categoría, no cambio el discurso hasta que no lleguemos a los puntos necesarios que nos den tranquilidad, además porque venimos de donde venimos. Entonces, una vez que lo consigamos y conseguimos esos puntos en marzo, pues tendremos más tiempo para mirar más arriba. Si los conseguimos en abril, como el año pasado, pues tendremos muchísimos, muchísimos problemas. Entonces, no cambiamos el discurso, hay que seguir ese objetivo, conseguirlo y luego cambiar el objetivo. Evidentemente, llevamos puntos para algo más, pero tampoco para mucho más. La verdad que es un equipo muy, muy bien trabajado, luego con muy buenos jugadores de calidad individual en Córdoba, y luego que hace muchas cosas simples bien. Es decir, tiene una buena defensa, tiene muy buen juego de bandas, tiene un juego ofensivo que, sobre todo en casa, el otro día creo que contra el Castilla sacaron en la primera parte 11 corners, que te agobia porque además la gente empuja mucho y la gente está con ganas de buen fútbol. Entonces, bueno, tendremos que hacer muchas cosas bien. Tenemos que estar defensivamente bien, tendremos que estar ofensivamente bien, tendremos que tener ese momento que nos agobia en pasarlo y momentos buenos nuestros aprovecharlos. Bueno, la verdad que de Miguel, palabras de agradecimiento, como toda la plantilla del año pasado, porque sacamos una situación muy, muy complicada. Creo que es un muy buen jugador, además creo que lleva el escudo de cuna de su padre. Entonces, llega un equipo con una dinámica buenísima, con un muy buen entrenador que lo conocemos desde hace tiempo. Creo que se dan todos los condicionantes para que siga creciendo. Evidentemente, cuando te crees que bajas de segunda a segunda ref, crees que vas a jugar y es muy complicado. Es otra historia, es mentalmente adaptarse y saber que un día juegas en Enrico Pérez y otro día juegas en campo de hierba artificial. Creo que Miguel está preparado para eso y creo que le va a dar un buen nivel a lo que busca el Hércules. No, no, no. Nosotros, si no hemos seguido todo el año, nosotros no hemos tenido grandes cambios. Cambian las características de los jugadores, que te dan una cosa, te quitan otra, pero nosotros no vamos a cambiar mucho. Vamos a tratar de hacer todas las cosas bien que hacemos y tratar de disimular las cosas mal que hacemos. Vamos a tratar de hacer todas las cosas mal que hacemos.